Y donde están esos corazones traicioneros Te lo digo yo, John Mayrita, la dulzura del amor Cariñito como el mío, nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío, nunca, nunca encontrarás Amores, amores, hay, pero saben traicionar Amores, amores, hay, pero saben traicionar Lo típico de los enamorados, escúchenlo Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero, no supiste valorar Te entregué mi amor sincero, no supiste respetar Traicionero, muy pronto la pagarás Pero quizá por donde vaya siempre te acuerdes de mí Pero quizá por donde vaya siempre te acuerdes de mí Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás amargamente cuando quieras regresar La marca que supera Audiosistema de Acer, legendario estudio Y vayan mis saludos en la provincia de Bolívar Allá en Guaranda Para ti, licenciado Hernán Arevalo Cariñito como el mío Nunca, nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío Nunca, nunca encontrarás Amores, 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 pero saben traicionar Yo, Mayrita, la dulzura del amor Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero, no supiste valorar Te entregué mi amor sincero, no supiste respeto Para todas las estaciones radiales, gracias por su apoyo Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdas de mí Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Y nos vamos, marcando la diferencia total Y vayan mis saludos, en la costa, sierra, oriente ecuatoriano José Filamunga, póngale sentimiento Para que escuchen nomás